que tampoco se debe ligar a cuál es para ligar el carta blanca el carta blanca es un ron para ligar, para echarle spray, echarle lo que tú quieres, echarle cola pero te digo para que lo sepan nada más, ok? bueno, ya yo tengo entonces mis tres conjuntos, el A, el B y el C ahora dicen, me siguen dando A, 102 compran añejo y cartador A, ese es A interceptado con B 80 compran añejo y carta blanca, A, ese es A interceptado con C 65 compran carta oro y carta blanca, A, ese es B interceptado con C 245 no consumen, son abstemios A, ese es los que no participaron, ese es el complemento de mi unión y el universo me dijeron que era mil, mil personas ya tengo todos los datos ahora, vamos a ver qué piden, cuántas personas compran los test tipos de ron me están preguntando el corazón de ese futuro diagrama de Ben que voy a hacer ahora, de acuerdo a la ecuación general miren a ver si tengo los datos si me falta algo o no esa, esa ecuación, esa es la fórmula, siempre va a ser esa para sacar esa siempre siempre, miren esta ecuación general A unido con B unido con C que es todo esto es Alibaba y los 40 ladrones ok, si ustedes dicen que no existe el C es A unido con B donde quiera que está C, la quitan lo quitan, lo quitan y lo quitan y le queda entonces A más B menos A interceptado con B es o no esta fórmula general la que dimos primera A unido con B es A más B menos la intersección de A con B es un caso particular de esta ok, lo que esta tiene es el conjunto C siempre hay que regirse por eso siempre y en el caso de que sean dos conjuntos por la chiquitica ok porque yo siempre puedo definir los que participan con esto o con aquello esa es mi unión y esa unión es los elementos de los conjuntos que están menos las intersecciones que se presenten en el caso de este vas a ver tres intersecciones más la intersección esta que es el corazón como digo yo entonces aquí me pasa lo mismo tengo dos incógnitas fíjate yo quiero buscar me dicen cuánto compran los tres tipos de ron mírenlo aquí esta quiero despejarla tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto y me falta esta ok pero fíjate que me dieron los que no participaron cuando a mí me dan los que no participan es porque me están sugiriendo que yo con el universo busco los que participan ok y entonces digo como tengo dos incógnitas con el complemento y la universo busco los que participan de los mil como hay dos cuarenta y cinco que no participan setecientos cincuenta y cinco si consumen algún tipo de ron alguno esa es la unión ¿está bien? eso es clave si dominan eso están dominando los ejercicios entonces cuando yo despejo es nada más que despejar pasar para allá restando sumando acuerdo al signo como Dios manda me da que cincuenta y dos personas compran los tres tipos de ron los tres ok es el núcleo ahora empieza a complicarse ¿cuántas personas compran un solo tipo de ron? ¿qué me están preguntando ahí? A solo ¿cuál es un piso de ron C solo? A B o C solo A solo B solo C solo A solo o solo A como quieras preguntarle A solo B solo y C solo ok yo tengo que calcular la región de A solo de B solo y de C solo pero después señores míos después que yo calcule cada uno de ellos lo sumo aplico la regla de la suma no se les olvide eso porque los cuelgan después al final ok me están preguntando fíjense cuántas personas compran un solo tipo de ron si me preguntaran cuántas compran solo ron añejo facilito eso lo da y se acabó pero solo un tipo de ron sacan lo que este tipo de ron este tipo de ron y después me lo suman los tres para saber cuántas personas están en esa situación ok eso se lo quiero aclarar entonces cuando yo empecé a sacar las cuentas aquí con mi diagrama que es muy saludable me dio entonces solo A 295 solo B 200 solo C 117 ok mirenlo aquí 295 porque era la ah si después me dijeron 295 más 200 más 117 el número que dé ahí se resolvió el problema menerlo aquí solo B o sea 200 solo C da 117 y después me lo suman amigos míos después me aplican la regla de la suma para saber de verdad que hay 612 personas que solo consumen un tipo de ron desglosado en 295 del añejo 200 del carta oro y 117 del carta plata del carta blanca ¿entendieron? me aplican la regla de la suma porque lo exige así los problemas otro ejemplo en una investigación sobre el consumo de arroz se encuestaron a mil personas ese es mi universo se obtuvo la siguiente información 350 consumen arroz marca A 250 la marca B y 300 la marca C muy bien ya yo tengo A B y C 50 consumen la marca A y B ese es mi intercepto de A y B 75 consumen A y C ese es A y C 60 consumen ese es B y C y 260 no consumen ningún tipo de arroz ese es mi complemento con ese yo busco los que consumen algún tipo de arroz como dicen entonces me preguntan ¿cuántas personas consumían las tres marcas? igual me están volviendo a preguntar el corazón o el núcleo pero como tengo dos incógnitas los que participaron y me hace falta saber me dieron los que no participaron con el universo lo resuelvo y ya lo tengo ahí y es igual aplicar ok y me da que 25 consumen las tres marcas es clave buscar el núcleo para cuando me pidan solo tal cosa y más cual cosa ya yo tengo el núcleo entonces ¿cuántas personas consumían una sola marca de arroz? igual diagrama de B mirenlo aquí sacaron su cuenta al final me dio que la marca 250 de la marca B 165 de la marca B 190 y después me lo suman amigos míos aplicando regla la suma para que el profe sepa que están claros ustedes en eso ¿cómo saqué solo la marca mirenlo aquí A menos sus complementos más el núcleo que no se le olvide y lo sacan todo ahí después me aplica en la regla de la suma eso es importante hay problemas de eso que usted lo mira hay uno se lo vuelvo a repetir hay uno de los medios de transporte que está que asusta cuando ustedes lleguen a decir el 4 en la integradora está que asusta pero cuando ustedes ven y dicen ah espérate ¿qué me estás pidiendo? y en ese ejercicio hay hay como una especie de error semántico ¿qué me están pidiendo? y yo no sé si es esto o es aquello pero yo digo me están pidiendo esto y se lo pongo como es esto me están pidiendo y esto se saca así 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 para que él vea que si no era lo que él estaba pensando yo saqué lo que yo interpreté y lo que yo interpreté lo interpreté bien ojo con eso entonces ¿ves? todo sacado todo ¿cómo está? y eso les queda a ustedes ahí para la historia para estudiarlo porque a veces y es muy bueno saber fíjense bien hay veces que dicen ¿qué me están preguntando aquí? solo en avión y solo en ah esto esto se acabó pero aquí las 8 maravillosas fórmulas esa no me va a dar ¿cuál? las 8 ¿cuál 8? esa la tienen ahí ustedes van a tener eso no tienen problema en el ejercicio bueno en el último tienen todo eso ¿en cuál? en el último creo que apenas vamos a entregar el día 23 no esto empieza ya a partir de la otra actividad 4 la 4 y la integradora con este tipo de problemas la actividad 3 llega nada más a P subconjunto de a ver R subconjunto de P subconjunto de Q el cuarto ¿qué actividad han hecho ustedes? ¿hasta qué actividad llegaste? yo me quedé le acabo de mandar la segunda la tercera la tercera la tercera no la has mandado y Reyes ¿tú? no la mandé bueno la mandé pero nomás se la subí una yo tengo me parece que fueron no me acuerdo ahora si fueron los alumnos que me dijeron que tenían problemas estaban esperando la videoconferencia y le dije le puse NA no me acuerdo quiénes son le puse te pongo NA no te califico y voy a esperar que ya venga cuando entre o sea a veces el alumno el NA es bueno en el sentido de que oye tú me la mandaste porque a lo mejor quiere que estar en tiempo no el problema y ya después me vuelven a mi mismo portafolio me la manda perfecto espero la videoconferencia no pasa nada te pongo NA para que para que se quede registrado y que yo te di entrada y ahora tú vuelves a mandarlo otra vez ¿sé? ok entonces la actividad acuérdense lo siguiente cuando a mí me dicen A unido con B es esto o aquello pero cuando me dicen A interceptado con B conceptualmente es esto y aquello entonces me están diciendo yo aquí este es el conjunto de los que tienen los que son rojos y estos los que son azules entonces fíjense estos son rojos y estos son azules descríbeme que cosa es A unido con B ah los que tienen banderas rojas o banderas azules ¿sabes? pero si a mí me dicen ah perfecto los rojos y las azules me dicen A interceptado con B digo eso no existe porque o tienes banderas rojas o tienes banderas azules esto es nulo o tienes roja o tienes azul compadre dice usted que es O no, no, no cuando es la unión es O pero cuando es la interceptación es I me dice este es el conjunto de los niños y este es el conjunto de los abuelos ¿ok? entonces los niños interceptados con los abuelos no cuadra eso no existe eso está nulo o sea usted no puede ser o niño o abuelo o es niño o es abuelo ah si es A unido con B el conjunto de los niños o los abuelos pero el niño no es abuelo y el abuelo no es niño entonces eso es nulo con el género pasa lo mismo ¿ok? o sea es hombre o sea es mujer pues a ver dos cosas hasta ahora por lo menos ¿ok? cuando me están hablando de que esta gente son chiquiticos y aquellos muy grandes el conjunto de los de los no sé la fuga con los elefantes cuando me diga las pukis interceptados con elefantes no tiene nada que ver con padre porque aquellos son pukis y estos son elefantes eso es nulo eso está vacío conceptualmente ¿ok? entonces bueno ahora fíjense bien le quise introducir esto en este ejercicio del arroz ya lo calculamos ¿ok? me dio 250 solo marca 25 25 25 aquí coincidió que es 25 50 si lo suman verán que todo que está aquí cuando ustedes sumen aquí el A le va a dar 350 250 más 50 por aquí son 300 más 50 por aquí 350 ¿ok? ahora voy a hacer otra pregunta por si acaso alguna pregunta rara si ahora nos preguntaran cuántas personas consumen marca A o marca B ¿qué pasó aquí? marca A o marca B me están preguntando la unión de A con B ¿cuánto es ahí? la unión de A con B si me dicen marca A o marca B si me lo preguntaran hay que agarrar los elementos de A fíjense que se me redujo a la primera que empezamos cuidado con eso no tiene nada que ver con C no me preguntaron nada de C y entonces yo voy a mi caso particular de A con B y digo A unido con B los elementos de A más los de B menos su intersección y puse 350 más 250 menos 50 miren a ver si es verdad 350 de A 250 de B más A interceptado con B que es 25 25 50 ¿me copiaron?